lo que es la mesa de análisis, mesa de debate, y siempre es un gusto compartir los micrófonos y que mejor que con amigos periodistas en esta mañana, iniciamos con las mujeres. La presentación, Yadira Tejeda, muy buenos días. Hola, ¿qué tal Claudia? Muchas gracias por la invitación, un gusto saludar a toda tu audiencia. Mauricio Zapata, también muy buenos días. Hola Claudia, muchas gracias, buenos días, buenos días Marco y Yadira. Y por supuesto, ya, si para, para nuevo. Si es que la escuelo, como lo, primero ahí, por acá. Pero no, primero las damas. Y por supuesto, ya lo escuchó usted también Marco Antonio Vázquez, en esta mañana de lunes, también con nosotros en esta mesa de análisis, mesa de debate. Buen día, Claudia, buen día, buen día Mauricio, te veo muy revolucionario. Muy revolucionario Mauricio, por el color de su camisa. Lo estaba leyendo con su eterna amargura sobre nuestros héroes, contra todo lo que sea nuestro ser. Pues iniciando así la mañana, bastante alegres, y uno de los temas que vamos a poner sobre nuestra mesa, y la verdad es la preocupación, decíamos hace unos días, hablábamos acerca de la llegada, ahora en el mes de enero, del empresario, del republicano Donald Trump, al frente de los Estados Unidos, ya como presidente de los Estados Unidos, y que con ello se pudiera cumplir esa serie de advertencias, de amenazas hacia los mexicanos. Había quienes decían, bueno, pues esto no se va a llevar a cabo, tal vez sea, simplemente se utilizó en campaña, ojalá sea el clásico político de que una vez que llega al poder se le olvidan los compromisos de campaña, pero olvidémonos, ¿no?, eso de que no pasa nada y a lo mejor sucede, ¿no? En los últimos días hemos platicado con algunos legisladores, hemos leído declaraciones de los legisladores a nivel federal, quienes dicen como que un tanto del desconocimiento sobre el tema, ¿no? Hoy, leía yo el día de ayer que estaban incluso los diputados federales señalando que habría que hacer un frente común, pero como que todavía no saben por dónde inicia. No sé, es mi percepción. Yadira, ¿te queda? Bueno, coincido contigo en el sentido que hasta el momento no ha habido una declaración formal por parte incluso del gobierno de México en torno a qué va a hacer para contrarrestar esa deportación de algo así como 3 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos y que ha dicho el presidente electo Donald Trump que los va a deportar y que seguramente de ser así pues vendrían por Tamaulipas, pero el gobierno de México hasta este momento no ha dicho cómo le haría en caso de que eso sucediera. Tampoco ha habido un pronunciamiento formal por parte de legisladores federales, incluso de gobernadores. Entonces, sin embargo, el pasado fin de semana el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que si bien no hay que alarmarse, también hay que tomar el tema pues con cierta preocupación y más que nada con ocupación. Por eso es que informó que en enero próximo, en enero del 2017, el mes en el que Donald Trump habrá de tomar protesta como presidente de Estados Unidos, se van a reunir los gobernadores de la frontera norte de México para poner sobre la mesa pues ahora sí que el plan de trabajo, la estrategia con la cual ellos contrarrestarían esta situación de las deportaciones masivas por parte del gobierno de Estados Unidos. Por supuesto que hay que preocuparse, pero sobre todo ocuparse, y es que si bien es cierto este tema no es nuevo, mucho menos para estados como Tamaulipas, porque nuestro estado, hay que recordar, es el segundo que más deportados recibe a nivel nacional. Por las fronteras de Tamaulipas pasa la mayor parte de personas que son deportadas de Estados Unidos y también somos el cuarto estado que más indocumentados aporta al vecino país del norte. Entonces, bueno, vamos a esperar a enero, creo que hasta de cierta manera los agarró un tanto de bajada las declaraciones que hace Donald Trump, malamente, porque repito, este tema no es nuevo, sin embargo, bueno, pues el gobierno mexicano estaba muy confiado, porque incluso, fíjate, hay un dato que durante los seis años de la pasada administración, por ejemplo, o cinco, porque no se concretaron los seis, cinco y nueve meses, por fronteras de Tamaulipas cruzaron algo así como 500 mil deportados de Estados Unidos. O sea, esto no es nuevo. Bueno, el primer semestre del 2016, nada más como dato, 32 mil mexicanos que de manera ilegal vivían en Estados Unidos y que los deportaron por Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. 32 mil en el primer semestre del 2016. Y que al final de la administración, el dato que nos daban era que por ahí de los 500 mil, en todo lo que fue la administración, te digo, el tema no es nuevo. Creo que al gobierno mexicano, a los gobernadores, sobre todo de la frontera norte del país y a los legisladores federales, pues por supuesto que les faltó, les ha faltado, pues tomar más en serio este tema, ¿no? Porque muchas de las personas que son deportadas no son mexicanos, no son de Tamaulipas, sin embargo, se quedan en las fronteras, buscando una oportunidad más para tratar de cruzar y convertir en realidad el sueño americano. Otros deciden quedarse, pero bueno, pues esto infla el número de personas, de habitantes, pues que está en los municipios fronterizos y por supuesto que es un problema grave y serio para los gobiernos, tanto estatal como municipal, incluso federal, porque también hay que recordar que el gobierno federal debería de aportar mayores recursos a estos municipios de la frontera para atender precisamente este fenómeno de sobrepoblación que se da o que se pueda y que no lo ha hecho, que no lo está haciendo. Mauricio Zapata, ¿tu percepción? A mí me parece que nadie esperaba ni el mismo Donald Trump haber ganado las elecciones de Estados Unidos y eso propició que en México no se tomaran las medidas preventivas en caso de que este hombre llegara a ganar las elecciones y hacer un plan A, un plan B e incluso un plan C. Vemos declaraciones de autoridades, de legisladores y no saben, no saben, les preguntamos a algunos diputados y de plano no te contestan, no saben ni números de deportados que podrían llegar a Tamaulipas, no saben qué podrían hacer. Lo único que hemos escuchado, el viernes lo escuchamos también de los gobernadores cuando se juntaron en su asociación esta de la CONAGO y que sí, vamos a hacer un frente común, pero no nos explican a grandes rasgos de qué se trata ese frente común. Es un frente común en favor de los mexicanos, sí, pero ¿cómo? Entonces, me parece que a todos los agarrotes prevenidos, nadie en México se esperaba que fuera a perder Hillary Clinton, que se le apostaba y seguir más o menos la misma mecánica o la misma relación que se estaba siguiendo en los últimos años con los gobiernos de Estados Unidos y de ahí viene el problema. Tienen tiempo para hacer un plan emergente y poder establecer esta situación. Para evitar que sean tantos deportados, bueno, yo creo que lo mejor es, pues bueno, si vas a deportarnos, ¿sabes qué? Pues se porta una parte en Tamaulipas, otra parte en Nuevo León, otra parte en Coahuila, otra en Chihuahua, etcétera, etcétera, ¿no? Y evitar que centroamericanos también se queden aquí, ¿sabes qué? Bueno, si vas a deportar centroamericanos, deportalos hasta su país, no me los dejes aquí, porque también generaría muchos problemas y se quedan, delinquen, se unen a grupos delincuenciales o intentan pasar y eso va a ser un problema de nunca acabar. Entonces, lo ideal sería establecer mecanismos, tener autobuses ahí, ¿de dónde eres de Guerrero? A ver, todos los que son de Guerrero, ¿para dónde? Órale, vámonos. Y se los llevan a su estado natal, en fin, una serie de logística que también deben establecer a fin de que, bueno, de tratar de que estén lo menos tiempo posible en las fronteras, todas estas personas e insisto en que si van a deportar centroamericanos, bueno, exigir que, bueno, si lo van a hacer, que lo hagan directamente a sus respectivos países. Marco Antonio Vázquez. Pues hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer. Primero, no podemos frenar a la deportación. Si Donald Trump trae sus políticas, su política exterior de deportar, lo va a hacer. Tiene ahí un freno que es el Congreso, y el Congreso cuenta, no como en México, allá sí tiene voz, sí tiene votos, sí tiene alguna participación, y si pudieran inyectarle programas o proyectos emergentes para una probable regulación o regularización de los mexicanos, como si fueran autos, y que su estadía ya sea legal. Pero después de eso, yo no sé cómo pudiéramos los mexicanos frenar las deportaciones. Nuestro objetivo, nuestro primer proyecto debe ser recursos, traerle recursos a la frontera, porque se va a presentar un nuevo problema a la hora que los deporten a la frontera. Ya siendo mexicanos, tienen todos los derechos y se pueden quedar donde a ellos les dé su gana. Generalmente prefieren quedarse en las fronteras, ¿por qué? Porque dicen que el sueño americano o el cielo americano aquí en la frontera de México puede funcionar como un purgatorio e incluso como un infierno. Pero un infierno que los abraza con empleo, un infierno que los abraza con mejores condiciones de vida a las que ellos tienen de donde están saliendo. Sí es urgente porque tarde o temprano Donald Trump va a cumplir su palabra. Por lo menos, quizás tengamos un colchón de uno o dos años, no sé qué vaya a pasar cuando tenga que reelegirse. Allá la política es como en México. Allá la política a la hora de reelegirse tienes que poner, prometí esto y les hice esto, ¿no? Entonces el trabajo sí va a ser, el trabajo sí será un poco difícil. Bueno, pues la opinión de Marco en relación a este tema, ¿así lo ves tú, Yadira? Sí, y insisto, van un poco tarde, van un poco tarde porque el tema de las deportaciones, insisto, no es nuevo. Coincido con Mauricio en el sentido de que el gobierno mexicano no dimensionó qué pasaría en el caso que ganara Donald Trump. Si bien, creo que le dieron mayor importancia a lo del Tratado de Libre Comercio, y por eso es que dice el presidente Peña Nieto y en su momento, y en su momento... Lo que sí es urgente... Lo que sí es urgente es el recurso, ¿no? Buscar recurso. Lo urgente es buscar dónde vamos a tener dinero, de dónde vamos a conseguir el dinero para que a los mexicanos que logren deportar no tengan que sufrir penurias. Yo no sé qué va a ocurrir con toda esa gente porque tarde o temprano va a llegar. No sé qué va a ocurrir con un gobierno y con legisladores que no se han puesto las pilas, que hace muchos años, pero muchos años no se enteran que las fronteras de México necesitan más recursos de las que les están dando, que necesitan recursos adicionales para atender las demandas de personas que vienen desde Chiapas hasta donde te guste, hasta San Luis Potosí y que llegan a Tamaulipas y que ahí se quedan. No, tan descuidado ha tenido la frontera norte que hay que recordar que existe un programa de repatriación segura que dice que el gobierno mexicano se puede poner de acuerdo con el gobierno americano para el tema de las deportaciones, cosa que no sucede, que no se respeta incluso en el gobierno de Barack Obama. Hay que recordar que en años anteriores la queja de nuestros legisladores, de los alcaldes de la frontera era que hasta en horas de la madrugada hacían que cruzaran los indocumentados hacia Tamaulipas. Y no les avisaban, aún cuando venían incluso niños en esas deportaciones. Las deportaciones ya eran masivas en el gobierno de Barack Obama. Ahora digo, no se prepararon para el triunfo de Donald Trump, el gobierno mexicano, le dieron mayor importancia a lo que era el Tratado de Libre Comercio y este tema de las deportaciones lo dejaron en un segundo plano, malamente porque bueno, ahora que el señor Donald Trump ya ganó y ven que mantiene su postura, si bien en un plano ya más formal, más bajito, pero mantiene firme su idea de las deportaciones y es que también es un compromiso de campaña que tendrá que cumplir, toda lo que es la parte de Texas votó por él. Y ahí hay que recordar que hay grupos de estadounidenses que pues ya no quieren más indocumentados y ya no quieren más mexicanos ahí. Entonces, sí siento que hay una reacción tardía por parte del gobierno mexicano en general y pues vamos a ver ahora en enero, ya no falta nada, o sea, se tiene que hacer un plan de ya presentarlo en los primeros días de enero, Donald Trump toma protesta como por el 19, 20 de enero. Entonces, esto tiene que ser antes. El gobierno mexicano, el gobierno de Tamaulipas o los gobiernos de los estados fronterizos tienen que decirnos cómo le van a hacer desde antes de que Donald Trump esté a su mala presencia. Pero es que habría que preguntarle a los legisladores, don Marco. Les pregunta uno y no te contestan las llamadas, les mandas un mensaje, te dejan en visto y bueno, no estamos así como, voy a ir a Nuevo Laredo a entrevistar a Yalil Abdala y así como que ahorita vengo a entrevistar. Que es la comisión de asuntos fronterizos. Que está en la comisión de asuntos fronterizos y lo de frontera norte. Y bueno, al preguntarle a través de mensajes, porque no te contestan las llamadas, pues bueno, se nota que no sabe ni de qué se trata el tema, porque no te contesta. Es probable que sí sepa, pero los diputados, la gran mayoría de los diputados mexicanos son simples títeres del sistema, son simples títeres, son simples monigotes. A veces no llegan ni siquiera a eso, porque no tienen capacidad de gestión, no tienen capacidad de nada. El tema va a ser recursos y yo no sé qué te pudiera contestar la diputada Yalil sobre el tema. O sea, no sé qué te pueda contestar si cuando se estaba aprobando el presupuesto no pudieron meter la mano, no pudieron gestionar los suficientes recursos para estados como Tamaulipas. Además, el problema grave es presupuesto, por eso no quieren contestar los diputados, porque ya ellos ya terminaron su distribución del dinero y por eso no el gobierno tampoco, el gobierno federal ni los gobiernos de los estados no tienen recursos suficientes para llevar el dinero hasta allá. Ya parece que estuvieran evadiendo el tema. Nos vamos a la pausa y regresamos para seguir platicando, por supuesto, con periodistas como Yadira Tejeda, Marco Antonio Vázquez y Mauricio Zapata. Volvemos. Y hasta aquí el Buen Fin de Molería Villarreal, de 27 de octubre al 26 de noviembre. Todos los colchones hasta 35% de descuento y hasta 10% adicional. Sí, escuchaste bien, hasta 10% adicional y hasta 13 meses para pagar. Disfruta el Buen Fin aquí en Molería Villarreal. Domingo abierto, solo sucursal San Agustín, de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Aplican restricciones. Me quiso sacar dinero. No se vale. Ingresa desde cualquier computadora o dispositivo móvil a www.gov.mx-sfp y denuncia a los malos servidores públicos. Fue facilísimo. Me dieron un folio y contraseña para darle seguimiento. Funciona 24 horas, 365 días del año. Puedes subir videos, fotografías o audio. Haz que tu denuncia cuente en www.gov.mx-sfp. CFP, Secretaría de la Función Pública, Gobierno de la República. Hasta ayer pensé que tendría mi puesto. ¿Entonces qué, María? ¿Nos la rifamos? Pero solo necesitaba una oportunidad para tener mi local. En Compartamos Banco tenemos créditos, seguros y envíos de dinero para verte crecer. Visita compartamos.com.mx o llama al 01800 229000 y nosotros nos la rifamos contigo. ¡Compartamos Banco! La Suprema Corte está cerca de ti. Escucha en vivo las transmisiones de los programas de radio. Descarga, podcast, programas y cápsulas. Mantente al día sobre los temas de mayor relevancia que resuelven tu beneficio el Tribunal Constitucional. Todo un mundo de información sobre la cultura jurídica en La Corte en la Radio. www.supremacorte.gov.mx Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto, muy reluciente. Y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas, sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. Y tú, ¿ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Estamos nueve ya con veinticinco minutos. Qué rápido se nos pasa el tiempo. En esta mesa de análisis, en esta mesa de debate, con Marco Antonio Vázquez, con Yadira Tejeda y por supuesto con Mauricio Zapata. Platicando acerca del tema de la deportación, si bien es cierto, las autoridades, decíamos en ocasiones, sobre todo los legisladores, tratan de evadir el tema. Platicando con una de las legisladoras durante el fin de semana, me decía, Claudia, dame chance a empaparme más del tema, a conocer un poco más de la situación de las deportaciones. Lo triste, Claudia, es que hablas de una senadora, de la senadora Andrea García. Sandra Luz. Y la otra senadora, la señorita García, Andrea García, ¿saben exactamente lo mismo sobre el tema? Nada. Yo le preguntaba, la entrevistamos, tuve una ocasión de entrevistarla ahí en otro programa, y decía, le digo, oiga, ¿es real que puede ganar Trump? Decía, no, 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 va a ganar Hillary. O sea, en el rollo ese de la mujer, en el rollo de la mujer, en el rollo de las muchachas, en el rollo de que ya le toca a las féminas gobernar este mundo, se cerraban a la posibilidad de que pudiera ser Trump el ganador de la elección. Le decía, tenemos que tener un plan B, pues es que el Senado, ¿qué puede hacer? O sea, de repente se les olvida que el Senado es nuestra cara exterior, es el que hace la política exterior y los que tienen que trabajar sobre el tema. No tenían la menor idea de que de eso tenía que suceder. Creo que la otra senadora está en el mismo tono, y nuestro problema, más allá de sus limitaciones políticas y sus limitaciones para ver la política internacional y la política local, van a ser los migrantes. Va a ser a la hora de que necesitemos dinero, los gobiernos municipales van a tener que inyectarle recursos emergentes, los gobiernos, el gobierno del Estado, los gobiernos de los Estados fronterizos, van a tener que inyectarle recursos emergentes a ese tipo de problemas y no sé de dónde lo vayan a tener que sacar para distribuirlo ahí. Es el problema, Marco, que el dinero ya saben que hay que inyectarle. El problema es que no hay de dónde agarrar. El Congreso de Estados Unidos, hace rato mencionaban, también decide allá en el tema, pero hay que recordar que Donald Trump, ahora sí que, como diríamos en Tamaulipas, se lleva carro completo, porque también va a tener mayoría en su Congreso. Entonces, por supuesto que lo van a apoyar. Pero de alguna manera, perdón, ya iré a que te interrumpa, pero de alguna manera muchos de esos senadores no están de acuerdo en la política del presidente, del presidente Trump. Entonces, pues, existe esa posibilidad, o esa pequeña posibilidad de que lo puedan frenar, de que él se presente alguna iniciativa, de alguna reforma, y lo puedan frenar en ese aspecto, porque acuérdate que los republicanos, los menos republicanos, o sea, los militantes de ese partido, no lo apoyaron para ganar la presidencia, o la mayoría. Entonces, por ahí puede que haya esa posibilidad. Bueno, aunque las cosas están, no para pensar en lo positivo, sino irte a los escenarios negativos, tomando en cuenta también que, pues, insisto, con Barack Obama, las deportaciones no fueron una, no fueron dos, y tampoco se hicieron ni siquiera de manera correcta, porque toda la gente que llegaba a Tamaulipas, por ejemplo, deportada, la mayoría se quedaba aquí, porque precisamente el gobierno del Estado, el gobierno federal, no aportaba los recursos para llevar a esa gente hasta hacia sus lugares de origen. Y eso que Barack Obama, digo, hablaba de una política migratoria, hablaba de... que se mostraba más consciente de la necesidad de la gente de ir a trabajar y que tenía hasta cierto punto, cierta identificación con la clase migrante, pero pues, yo creo que nos está faltando ponernos más las pilas en el tema, insisto, creo que lo han dejado de lado por darle prioridad a lo del Tratado de Libre Comercio, que no digo que no sea importante, sino que tampoco se debió de haber subestimado el tema de las deportaciones. Y es que habría que checar cuántos deportados hubo en los ocho años de la administración del presidente Obama, si por Tamaulipas, en más o menos ese tiempo, llegó casi... Tú ya hablaste de un medio millón. Habría que ver cuántos deportaron por el lado de Tijuana y cuántos por el lado de Chihuahua, ya no tanto por Coahuila o Sonora, que es menor el asunto, pero por Chihuahua y por Baja California, no, por Baja California. Entonces, había que checar y podamos llegar a un número similar del que quiere deportar Donald Trump. Entonces, el problema es que, bueno, Donald Trump no quiere ser así de un solo ajalón, no en un plazo de... de manera paulatina. A mí eso me parece una vil... Es populismo, ¿no? Es populismo y demás. Sí, digo, yo no sé de dónde va a agarrar... Ah, quizás mirarlos y llévatelos. O sea, en Estados Unidos como en México, la corrupción es un problema grave. En Estados Unidos muchos migrantes, mucha gente está trabajando con papeles falsos, está trabajando con documentos que los consiguió de manera inadecuada y mientras los investigas y mientras llegas al tema de que sí son o no son ilegales, allá la justicia no es como aquí de que agarro y luego averigua. Allá la justicia se aplica a la hora que te comprueba un delito, tú eres delincuente y vas a un juez y te llaman para tres meses o para cuatro meses. Es diferente. O sea, ellos ya tienen derechos ilegales, pero tienen derechos y va a ser una... Es una... Es populismo que no va a cumplirse. Que los va a deportar tarde o temprano lo va a hacer, pero va a tener que hacerlo en etapas. No van a llegar... Aquí son tres millones, vámonos. No, porque también eso va a representar un gasto para los Estados Unidos. Sí, para eso es claro. Pues es cárcel ese... Es lo que dicen especialistas de Estados Unidos que les saldría muy caro a Estados Unidos cumplir esa promesa de Donald Trump así tal cual que fuera ahora sí que de un solo jalón porque Estados Unidos económicamente tampoco anda bien. Entonces no tendrían la capacidad financiera para hacerlo de golpe. Pero pues bueno, pues hay que... Pero entonces, aún así debe haber un plan este... porque si no vamos a... ¡Ay, pues no! Va a ganar Hillary. ¿Tú crees que va a ganar Donald Trump? Decían los políticos. No, hombre, no gana. Y al final de cuentas fue ganando y ahorita podemos decir ¡No, hombre! Pues si le cuesta muy caro ¿Cómo crees que...? Pero en un momento dado de locura, ¿verdad? Pues sí, pues sí, ahora a ver cómo le hacemos y pide aviones, compra autobuses, etcétera y manda a todos los deportados y de repente te van a caer de un jalón en Tamaulipas este... 600, 800 mil deportados y qué va a hacer con eso. ¿De qué? Sí se debe... Sí se debe tener ese plan y llegar a este... a casos extremos. Nos van a llegar un millón de deportados a tal estado y tantos a tal y tantos a tal y entonces ¿qué hará ese frente? Si no llega, pues bueno. Pero México debe estar preparado para ello. Sí, pero si llega pues entonces está preparado. Más que frente tener un dinero de reserva, ¿no? Tener recursos para atenderlos. Decía Francisco Garza de Cos, quien es representante del gobierno del estado en la zona norte y dice tenemos una sobrepoblación tan solo en el caso concreto de Reynosa. Además tan importante es el tema... Otra sobrepoblación. Tan importante es el tema que ya debería de estar sobre la mesa desde hace un buen tiempo que a raíz de todas estas declaraciones que hace Donald Trump de la promesa en Estados Unidos nuestros compatriotas no la están pasando bien porque ya hay ciertas actitudes de racismo que están creando problemas. O sea, ellos estando allá ya tienen problemas están confrontando con estadounidenses que se identifican con el tono y las declaraciones que ha hecho su presidente electo. Entonces eso también nos debería de preocupar al gobierno mexicano a los mexicanos porque pues ahora sí que de por sí nuestros compatriotas hacen el trabajo más pesado en Estados Unidos y ahora aparte de eso van a tener que aguantar soportar actitudes racistas. Vamos a volver a tiempos como en su momento tal vez la pasaron muy mal las personas de color porque en redes sociales hemos estado viendo ya situaciones de cómo hay personas estadounidenses identificadas con el discurso de Donald Trump durante campaña que hoy pues ya se están... De hecho es que ya se han llevado a la realidad. Definitivamente que este tema nos da para mucho más de qué hablar sin embargo ya se nos terminó el tiempo. Gracias Yadira Tejeda. Gracias a ti Claudia y gracias a Borrete por la oportunidad. Gracias Marco Antonio Vázquez. Gracias Claudia y nada más precisar que si el Tratado de Libre Comercio también se hace realidad si se cierran las... Si el gobierno norteamericano le empieza a imponer impuestos más altos a las empresas van a tener que quedarse de que lado y la frontera todavía se colapsaría con mayores problemas. Sin lugar a dudas. Gracias Mauricio Zopata. Gracias a ti Claudia, gracias Yadira, gracias Marco. Y gracias por supuesto también a usted por habernos acompañado y le recordamos que el día de mañana tiene una cita con ORT Noticias con la primera edición en punto de las seis horas. Cuídese mucho y que tenga un excelente día.